Mi marido tiene que firmar unos indultos. Necesita su ayuda. Vamos, Felipe, tú puedes. Practica con estos indultos de prueba. Tal vez debería ceñirse a lo que manda la ley. ¿Y si mi marido fuese el rey? Mi marido ha recurrido a todo el mundo, al Supremo, al Constitucional, pero debe indultarlos igualmente. Empezaremos con unos ejercicios de relajación. Suelte el brazo, suéltelo, suéltelo, suéltelo. ¡No tanto! Para que firme los indultos sin darse cuenta, haremos que su mujer se siente encima suyo y así le llegue menos oxígeno al cerebro y pierda facultades. ¿Cómo se siente? No noto nada distinto. Pero si llevamos dos horas... Repita conmigo. Quieras o no quieras, a Junqueras excarcelas. Quieras o no quieras, a Junqueras a Galeras. ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué ejercicio tan extraño? No es un ejercicio, es una pataleta. ¡Que no quiero firmar! ¡Que se pudran! ¡Rollín! ¡Y tú! ¡Rollín! ¡Basta ya de tragalenguas! Majestad, son sus nombres. Ha llegado la hora de la verdad. Recuerde todo lo que hemos practicado. ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡He firmado! ¡Enhorabuena, majestad! Un momento, esa no es su firma. Tienes razón. Se darán cuenta de que es la firma de Elena. Ha llegado el momento de comportarse como un buen rey. Felipe, tú no puedes irte a Abu Dhabi. ¡Joder! ¡Pues solo tengo una salida! ¡Toma! ¡Ahora ya no puedo firmar! ¡Es un plan infalible! Felipe, tú usas la derecha para todo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, coño! ¡Te referías a la mano! Vale, vale.